¡Cumbia triste! ¡Cumbia triste! Hoy con el vampiro, se da las tejas en el original. Quisiera ser una lágrima para rodar por lo rojo de tus tejillas y llegar hasta lo rojo de tus labios. ¡El vampiro para la gaviota! ¡Oye qué sabor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Saludos para la cámara de video, la gaviota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok jóvenes, hasta ahí se fue, claro que sí jóvenes, hasta aquí estuvo la última intervención, la última intervención de El Vampiro de Dallas, Texas, el original, y la verdad que fue un placer haber trabajado con todos ustedes, con mi compadre, Sonido de la Rumba, el famosísimo Lupillo, Sonido de Nigma, hoy en esta noche, y gracias a toda la gente que hizo acto de presencia, síguenos en Facebook, Sonidero Sevale, cambio, cambio, y continuamos con Sonido, Sonido de la Rumba.